Mi nombre es Elizabeth Monasterio, tengo 17 años, soy de Bolívar, Venezuela. El día 17 de diciembre amanecí con mucho dolor en mi cuerpo, malestar en mi estómago en el cual no podía beber ni ingerir ningún tipo de alimento y me causaba mucho dolor. En ocasiones presenté fiebre y mucho malestar en el cual también me sentía mareos. En la noche había estado viendo los sermones de la pastoria Su Yunli y con fe acepté la oración de sanidad. Luego el pastor Víctor Jiménez oró por mí con el pañuelo y después de un tiempo empecé a sentir mejoría y mi fiebre iba bajando. Al día siguiente amanecí mucho mejor y fui sanada para la gloria y honra del Dios Padre.